¡Aplausos! ¡Aplausos! Como si fuera esta noche la última mes Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última mes Bésame, bésame mucho Es yo Que tengo miedo a tenerte Venderte después ¡Aplausos! 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 Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Y piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, lejos de ti ¡Aplausos! 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 Después Que tengo miedo a tenerte Y perderte Después Encerologically Nuev 대표 Encer Catalunya Encer Catalunya fué Caramba Un saludo un saludo